Quisiera que nos cuentes, ¿cuáles crees tú que han sido las implicaciones más fuertes sobre la comunicación y la política que ha tenido la llegada de la era digital? Es un cambio trascendental y radical en función del público y la audiencia, así como tener la construcción del mensaje. Los canales tradicionales de información han estado directamente relacionados o conectados con la estrategia y la campaña política o la comunicación política en un sentido más amplio, desde, no sé, tres, cuatro siglos, por lo menos, cuatro siglos, desde la participación de algunos canales como el libro o el panfleto. Pero en la era digital lo que tenemos es un flujo, primero, mucho mayor de información, mucho más complejo, mucho más elaborado, más construido, pero al mismo tiempo donde la multidireccionalidad y las posibilidades de las audiencias de interactuar, interpelar, consumir de una manera diferente, proponer una experiencia diferente del uso de la información, hacen que las organizaciones políticas tengan que tener un reto absolutamente distinto en la comprensión y en la implementación de una estrategia digital, en este caso en este caso de campaña, pero por qué no también una estrategia de comunicación política permanente, lo que algunos llaman campaña permanente, que en la web es un recurso presente y en algunos casos muy utilizado. ¿Nos puedes dar un panorama muy general del estado de Internet, las redes sociales y la relación que tiene con la política, en Bolivia específicamente? Sí, yo diría que tres momentos, un primer momento de tibio surgimiento, o muy frío surgimiento por un tema de las conexiones, Bolivia es un país aún retrasado en el tema de acceso y uso. El tema de acceso se está resolviendo, tanto por políticas públicas como iniciativas privadas y algunas estrategias de campaña ciudadana para que más gente acceda, pero al mismo tiempo hay un tema de comprensión en el uso, todavía el uso hasta esa primera etapa era muy limitado, yo creo que hay una segunda etapa en la que más o menos estamos hablando del 2010 a la fecha, donde hay algunos picos interesantes de explosiones, de interacciones, de intercambios, de posiciones políticas que han posicionado a Twitter tanto para los medios tradicionales como para, por ejemplo, algunos líderes de opinión y qué sé yo, han encontrado aquí una herramienta muy útil para reproducir mensajes y hacer una nueva comprensión de la actividad política. Al mismo tiempo, Facebook es quizás la red social que más impacto ha tenido en el país, en todos los ámbitos, por supuesto en el campo político, a pesar de ello, es la menos estratégica. Otro elemento que es importante de fijar los cambios y marcar un escenario situacional es el caso de, por ejemplo, YouTube, que es una plataforma de compartir videos donde la audiencia que tradicionalmente consumía unidireccionalmente cualquier producto audiovisual hoy en día está produciendo. En nuestro país, ¿qué pasaba? Que no teníamos la posibilidad de ver muchos videos y no muchos subirlos. Las velocidades eran tan lentas que no nos permitían esta experiencia de una manera tan sencilla. Era muy caro tener una velocidad. Esto está bajando, estas restricciones se están cumpliendo y por lo tanto hay cada vez más uso. Entonces hay una emergencia también del video como un recurso más de campaña, de estrategia, pero al mismo tiempo de incidencia, no solo desde los partidos, sino sobre todo de la ciudadanía. En este caso, un marco situacional importante que es comprender que hay activistas, que hay algunos, muy pocos, pero muy pocos dirigentes políticos, y una que otro líder de opinión que han comprendido mucho más rápido las potencialidades de los recursos disponibles en la web. O sea, la paradoja está que no ha venido ni de los medios, ni de los partidos, ni siquiera de los liderazgos, sino más bien de la ciudadanía, desde abajo. Y esa es una de las potencialidades que permiten tener también un proceso de democratización de la información que fluye. No es que la web sea democrática, sino que eventualmente existen canales para convertir algunos temas y algunas posibilidades en un expresión más democrática. Ese es el marco situacional del país. Si hablamos de posibilidades, estamos viendo que este 2013 al 2015 vamos a entrar en un periodo electoral bastante largo, 2014 a 2015. en el cual evidentemente vamos a tener picos mucho más elevados de interacción y de flujo y de presencia digital de organizaciones y, por supuesto, candidatos. Ya, y justo entrando en eso, para campañas electorales, ¿qué tan bien funcionan las redes sociales? ¿Y cómo se podía optimizar, en tu caso, su uso en esta campaña electoral hacia el 2014? Bien, las herramientas digitales, los canales digitales, algunas redes sociales, otras plataformas, algunos espacios de interacción, no son herramientas de campaña per se, naturalmente hechas o creadas para esto. Existen muchas aplicaciones. Por lo tanto, el primer elemento es que son enormemente útiles si es que están acompañadas de una comprensión exacta y un diseño estratégico, así como una implementación disciplinaria de ese diseño estratégico. Si no tenemos estos criterios, son herramientas que por sí mismas no producen ningún efecto. Ahora, las ventajas son enormes, sobre todo en producción de contenidos, la descentralización y la distribución, sobre todo, esta es la palabra clave, distribuir el efecto de campaña. No está centralizado, sino está distribuido una cantidad de actores que pueden fluir un mensaje o hacer fluir un mensaje de una manera que beneficie al partido o al candidato. Esto, evidentemente, pasa por personas. Tener yo una cuenta de Twitter o una página de Facebook no me hace automáticamente tener una estrategia digital. Lo que necesito es tener justamente un diseño previo, una comprensión exacta y gente. Necesito personas. Las redes no son máquinas, son personas detrás de máquinas. Y eso es lo que se tiene que trabajar desde las organizaciones políticas y, por supuesto, desde los grupos que se van articulando alrededor de una candidatura, que no necesariamente son militantes, pero que pueden ser grupos de interés y grupos de presión, grupos de activismo político que pueden reforzar estos mensajes y eventualmente hacer incidencia en el resultado. No hay una relación directa entre, por ejemplo, seguidores o me gustas y actores políticos o, perdón, y resultados electorales. No hay esta correlación. Yo no tengo ningún dato, no existe ningún dato en el mundo que haga esta correlación. Pero sí, efectivamente, el efecto es cualitativo. Y, por lo tanto, en el efecto cualitativo, evidentemente hay un componente cuantitativo y una cantidad de otros factores estratégicos que deben considerar las organizaciones políticas. Y entre Facebook y Twitter, ¿cuál crees tú que puede generar mayor actividad política? ¿Cuál puede servir más? Ambas tienen enormes potencialidades, pero no son lo mismo. Si hacemos muchos partidos, lo que hacen es cruzar los mismos mensajes en dos plataformas. Entonces, este es el primer error. Cada plataforma tiene sus potencialidades. Algunas, por ejemplo, son incluso no tan visibles, pero más organizacionales, más de movilización, que la gente no mire algo que no queremos que vea, pero que el resultado sí se vea. Esto, por ejemplo, nos permite muy bien Facebook en algún escenario. Si es que sabemos organizar esto con grupos, si sabemos diferenciar qué mensaje va a dónde. La diferencia está en que, por ejemplo, Twitter va a ser mucho más efectivo en el sentido de enganchar más gente que no necesariamente esté conectada conmigo. Y eso me da una mayor posibilidad de llegar a mucha más gente, eventualmente. Pero, por otro lado, Facebook es mucho más popular, la gente está más familiarizada y, por lo tanto, hay ventajas como, por ejemplo, el uso de audiovisual. Es tremendamente útil hacer cualquier recurso audiovisual a través de Facebook y generar alguna viralidad que esté comprometida. En cualquiera de los casos, todo está relacionado a la capacidad de, no solo diría yo, de contacto y movilización, sino de interacción distribuida de los partidos y de las organizaciones involucradas en la campaña para masificar el mensaje. Siempre diferenciando. Ambas son enormemente útiles. Ambas tienen también limitaciones. Nada está escrito en piedra y van cambiando y van actualizando. Pero lo más importante es comprender y diseñar precisamente y cabalmente cuáles son los canales a utilizar. Para terminar, un diagnóstico y análisis un poco del comportamiento de los políticos y organizaciones políticas bolivianas en las redes sociales. Yo mantendría tres palabras. El primer momento es curiosidad. La gente ha encontrado más por una respuesta curiosa a ver qué está pasando. Esta es una primera etapa. Un segundo espacio es intuición. Muy acompañado del error. Se han cometido demasiados errores en los políticos. Todavía hay muchísimos errores en la concepción de los canales digitales como instrumentos efectivos de comunicación. Son eso. Y un tercer momento donde se están dando algunos ajustes estratégicos. Yo siento que la elección está siendo como el pretexto para los ajustes estratégicos y esto es un primer error. O sea, porque estamos electoralizando demasiado el proceso de comunicación. No solo necesitamos avanzar en la campaña. Hay muchos otros factores que hay que estructurarlos antes. Pero en esa línea yo creo que hay algunas personas que se han comprendido. Quizás algunas personas fuera del sistema que han encontrado un recurso más útil de activismo, de campaña, de activismo político en algún caso, de opinión política en otro y uno que otro caso en términos de campaña. Los partidos están más rezagados todavía porque su militancia está como desarraigada del proceso de digitalización de sus relaciones. Entonces hay como un divorcio y la gente, por supuesto, en todas partes del mundo sucede que los partidos están desacreditados. La gente no quiere seguir a partidos. Es más fácil seguir a una persona que a un partido. Entonces en esta diferencia los partidos tienen que tener otra mirada, una estrategia diferente. Y por ahora los partidos no se han involucrado estratégicamente en la web y por eso vemos las diferencias de seguidores, de impacto, las diferencias, los errores de concepción de imagen, de construcción de mensaje audiovisual, textual, etc. Entonces todavía hay una tarea enormemente pendiente en las organizaciones políticas y en los tomadores de decisión que puedan efectivamente facilitar esta incorporación de nuevas energías y nuevas ideas distribuidas de acción y no centralizadas porque así es como funciona la web. Gracias.